Sí, buenas noches, todos hermanos, hermanas y todos invitados, oyentes para el estudio bíblico Apocalipsis. Sí, hoy un día más, ¿verdad? Aquí estamos reunidos para crecer más y más con respecto al conocimiento de la verdad tal como el Señor nos enseña, de la propia escritura. Espero que puedan llegar cada uno a su tiempo. Estamos juntos reunidos para seguir compartiendo más y más la palabra parte del libro Apocalipsis. Sí, entonces hoy también, ¿verdad? Orando, vamos a empezar. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y amor para con cada uno de nosotros. Día con día Dios nos da gran oportunidad en aprender la palabra de Dios para que podamos estar bien ya preparados para compartir el Evangelio de Cristo con toda la verdad y conocimiento tal como el Señor nos revela en la palabra de nuestro Dios. Realmente, Señor, bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas para que crezcan, para que puedan expresar bien y predicar bien con la autoridad del Señor, el Evangelio de Cristo para muchas almas sedientas y hambrientas de la salvación y la bendición de nuestro Dios. Señor, gracias por todo. La semana pasada llevamos el Seminario Bíblico por este día. Bendiga, Señor, a todos nuestros oyentes del Seminario Bíblico como participantes, invitados para que puedan seguir aprendiendo más y más, conectado con la Iglesia del Señor y con el estudio bíblico que llevamos constantemente y cada reuniones y culto para que estén bien confirmados con su salvación y crezcan muy bien con buena paz y de la palabra de Dios por la fe y que crezcan como árbol de vida que lleven muchos frutos para la gloria del Señor. Aquí estamos, Señor, ante la presencia suya, Señor. Señor, enséñanos con su Espíritu Santo, revelenos, Señor, con toda su verdad en nosotros para que podamos crecer más y más unidos y mutuamente, juntamente también con la Iglesia de Cristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor, Jesús Cristo. Amén. Sí, entonces, oye, vamos a buscar el libro Apocalipsis, capítulo 13. El libro Apocalipsis, capítulo 13, de este verso 1. Sería, si yo leo, el Apocalipsis, capítulo 13, de este verso 1 hasta 4. Sería así. Sí, entonces, si yo leo, el Apocalipsis, capítulo 13, de este verso 1 hasta 4, que yo leo. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas y un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un león, no leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pozo de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Sí, aquí, ¿verdad? En el Apocalipsis, capítulo 13, vamos a aprender, ¿verdad? Sobre dos bestias, ¿verdad? Sobre dos bestias, una que se viene del mar, otra que viene de la tierra, ¿verdad? Entonces, dos bestias, ¿verdad? Dos bestias. Cuando en la Biblia se dice la bestia, que sería, ¿verdad? Como emperador, ¿verdad? Como imperio grande, y también su gobernador, emperador, ¿verdad? Por eso, con el rey, como emperador, ¿verdad? Siempre suena como la bestia, ¿verdad? Entonces, primero sale del mar, y otra, ¿verdad? Sale de la tierra. Entonces, entre dos, ¿verdad? Entre dos, trasfondo, ¿verdad? Del mar y la tierra, también suena diferente esto, vamos a detallarlo. Y vamos a compartir la bestia que sale del mal, ¿verdad? Y entonces, y la Biblia sí está hablando, y viene relacionado cada palabra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento aparece el libro Daniel. En el Nuevo Testamento aparece el Apocalipsis, como dos libros, ¿verdad? Proféticos. Entonces, entre dos libros, también tiene buena relación, buen compañerismo, ¿verdad? Entonces, entre dos libros, comparando, ustedes pueden entender mucho mejor, ¿verdad? Pues, para profundizar, con respecto a la bestia que sube, ¿verdad? Del mar, que aparece el Apocalipsis, capítulo 13, un poquito. Vamos a estudiar el libro Daniel, capítulo 7. El libro Daniel, capítulo 7. Sí, tiene la Biblia en su mano. Sí, busquemos el libro Daniel, capítulo 7. Sí, yo leo, capítulo 7, versículo 1. En el primer año de Empersasal, el rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león. Y tenía las alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera del hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, te borra mucha carne. Y después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que borraba y desmenuzaba y las sobras folladas con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía diez cuernos. Miraba yo, contemplaba los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. De por eso aquí están hablando de la manifestación de cuatro bestias. La primera bestia fue como león, dice, y segunda bestia como osos. Tercera bestia como leopardo y cuarta, cuarta bestia, ¿verdad? Y suena como una bestia bien espantosa y terrible y en gran manera fuerte, también dice, ¿verdad? Entonces, y esta manifestación de bestia era manifestación de imperio, ¿verdad? Imperio del mal. En la Biblia, como suena siempre, el mal, ¿verdad? El mal suena como el mundo, el mundo entero, ¿verdad? Donde el diablo domina. Y si para que podamos estudiar un poco que se compara el mal, ¿verdad? Como el mundo sobre el cual el diablo domina, ¿verdad? Como dice 1 Juan, capítulo 5, verso 19. Somos nosotros, dice, nosotros somos de Dios, más el mundo entero está bajo el maligno, dice, ¿verdad? El mundo entero está bajo el maligno, que es el diablo. En la Biblia muchas veces se compara, ¿verdad? Como el mundo, como el mal. Donde se encuentra gran inseguridad, también gran, ¿verdad? Y peligro y terribilidad también, ¿verdad? Realmente. Y también inseguridad también. Este mundo día con día siempre, ¿verdad? Se ve ola, ¿verdad? Ola de problema, ola de dificultad, sufrimiento, persecuciones. Y también gran violencia y gran maldad. Nunca se acaba, ¿verdad? Nunca se acaba esa cosa inestable, ¿verdad? Que se viene por dominio del diablo. Nunca viene la paz, paz verdadera en el mundo, ¿verdad? Por eso el mundo se compara como el mal. El Apocalipsis, capítulo 21, verso 1. Dice, hablando sobre el reino eterno, tierra nueva y el cielo nuevo. Donde, ¿verdad? Se habla, ¿verdad? Sobre el reino eterno de nuestro Dios. Donde se encuentra la felicidad máxima y la paz verdadera y el gozo máximo. Siempre, ¿verdad? Pero en el cielo nunca hay sube y baja, no existe. En el mundo, sí, por onda y olas del mar, que es inestable siempre, ¿verdad? Existe sube y baja, sube y baja. Siempre, ¿verdad? El mar traga cualquier cosa, ¿verdad? Como si no hubiera pasado nada, no hubiera comido nada o no hubiera, ¿verdad? Tragado nada, el mar. Así el mundo entero donde el diablo domina, ¿verdad? Siempre existe inestabilidad, sube y baja siempre, ¿verdad? Y también, ¿cuánta persona nace en el mundo y muere, verdad? Realmente como si no hubiera pasado en la tierra, ¿verdad? No se ve nada de esto, ¿verdad? Y así que, y el mar se sombra del mundo entero, ¿sí? Por eso en Apocalipsis capítulo 21 está hablando de una cosa, vers 1. Y un cielo nuevo, y así que apóstol Juan, ¿verdad? Por la visión de Dios y vio, así, ¿verdad? Vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron hacia el cosmos, ¿verdad? Ya desaparece, y el mar ya no existía más, el mar. Así que el mar, que, ¿verdad? Simboliza el mundo, ya no existía más, dice, ¿verdad? No existía más. Así que el cielo, ¿verdad? El cielo eterno, donde todo lo justo juntamente con el Dios van a pasar, ¿verdad? Realmente sin mal, sin el mal. Algún dominio, mínimo dominio de diablo, no se va ya nunca en el reino eterno de nuestro Señor, ¿verdad? Por eso el mal ya no existía más, dice, ¿eh? Verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad y la nueva Jerusalén descenden del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por eso, la santa ciudad es el reino eterno, ¿verdad? La morada celestial, donde está bien preparada por nuestro Señor Jesucristo, como San Juan capítulo 14, verso 1, 2, 3, dice, ¿verdad? Sobre la morada donde Cristo va a preparar, ¿verdad? Por eso así se presenta esa morada, la cual se prepara por nuestro Señor Jesucristo en la casa del Padre, que suena como la santa ciudad, ¿verdad? Esa santa ciudad es la morada celestial preparada por nuestro Señor Jesucristo en la casa del Padre Dios, ¿verdad? Ahí todo lo justo, renacido, vamos a pasar, ¿verdad? Juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En el cielo no hay mar. No existía el mar, así dice, testificando Juan. Debe haber visto la visión presentada por nuestro Dios realmente, ¿verdad? Y también pasando un poquito, o más bien pasando atrás un poco, y donde se habla también del mal, ¿verdad? Acá, Apocalipsis capítulo 20. Sí, versículo 13. Y el mal entregó, dice, el mal entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El mal entregó, dice, el mal entregó, ¿verdad? El mal es, ¿verdad?, como potestad del diablo, ¿verdad? Sobre todo seres humanos, el mundo entero que nace, se fede a Adán con el pecado, ¿verdad? Entonces, este dominio del diablo ya no existiría más, ¿verdad? Ahí quedan totalmente el diablo, ya, ¿verdad? Y está a punto de ser castigado en el fuego eterno, juntamente con todos los pecadores, ¿verdad? Por eso el diablo ya no tiene ningún más dominio. Entonces, el mal entregó los muertos que había en él, ¿verdad? Así que el diablo tiene autoridad sobre seres humanos, pecadores, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que soltar? ¿Por qué tiene que soltar? El diablo ya no tiene ya dominado más sobre los pecadores, porque ya llegó el día del juicio final por nuestro Señor Jesucristo. Como dice el Apocalipsis capítulo 20, verso 11, dice, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El sacrificio está sentado en el trono blanco, ¿verdad? Para juicio final. Así que el diablo no tiene ninguna autoridad para amar al más, para dominar más, para tomar en su propia mano, ¿verdad? No soltando, ¿verdad? Ningún a los pecadores. Así que, mientras uno está aquí en la tierra, ser humano, bajo dominio de Satanás vive por su pecado. Entonces, en este punto uno tiene que entender muy bien, ¿verdad? Con tal que sea uno pecador, no está con el Dios Santísimo. Con tal que sea uno pecador, aún está bajo dominio de Satanás, ¿verdad? Como pecador, pertenece al diablo todavía, ¿verdad? Por eso en este punto uno tiene que entender muy bien, ¿sí? Diablo está encima del mundo entero, sobre todos los pecadores. Por eso el diablo tiene dominio sobre el mundo entero, pero debe haber muerto cada pecador, ¿verdad? Estando en el Hades. Y final, cuando viene el día de juicio final, ellos todos se resucitan, ¿verdad? Ya el diablo no tiene ningún dominio sobre todos los pecadores, que son muertos, pero resucitados. Diablo no puede hacer nada, porque el diablo mismo será castigado en el fuego eterno, ¿verdad? Entonces el juicio pertenece a Cristo. Diablo no tiene ningún poder para interrumpir este juicio de justicia de Dios, ¿verdad? Sobre todo muertos, pecadores, resucitados. Por eso el mal entregó los muertos que había en él, así dice. Por eso así puede entender, ¿verdad? El mal es, ¿verdad? El dominio de diablo sobre el mundo, ¿verdad? Así puede entender. Y también, ¿verdad? Está hablando aquí San Mateo también, ¿verdad? Y San Mateo capítulo... Sí, San Mateo. Sí, también aquí están hablando sobre el mal, ¿verdad? Si nuestro Señor Jesucristo caminaba sobre la paz del agua, ¿verdad? Donde se hundió, pero lamentablemente Simón, Pedro, intentando caminar él solo, ¿verdad? Pero siempre en la Biblia se aparece, ¿verdad? Y el mal siempre se presenta. Si tiene la Biblia también un poquito, vamos a aprender. Primero aquí vemos San Mateo capítulo 8. San Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Verdad? De San Mateo capítulo 8. Sí, yo leo. Y entrando él en la barca a sus discípulos, le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entre no entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, que el hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen. Así dice. Por eso aquí, Cristo estaba, ¿verdad? Juntamente con sus discípulos en la barca, ¿verdad? Y entonces están pasando para otro lado. Pero se levanta una gran tempestad, ¿verdad? Y entonces todos los discípulos estaban bien, ¿verdad? Preocupados. Y Cristo se dormía, ¿verdad? Entonces, como que Cristo no importaba nada, ¿verdad? Te ola, ni viento, ni tempestad. Y ese peligro, ¿verdad? Que invade el mar contra la barca. Para, ¿verdad? Absorber a todos los discípulos, ¿verdad? Entonces ellos estaban bien preocupados, diciendo, Señor, sálvanos, dice, que perecemos. Pero Cristo, ¿verdad? Y se levanta y dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. Entonces Cristo es el que tiene dominio, ¿verdad? Cristo es el que tiene dominio sobre el mar, sobre el mundo entero, ¿verdad? Por eso, en el medio del mar, ¿verdad? Estaba pasando ese peligro, esa dificultad, esa inestabilidad y sufrimiento, ¿verdad? Todos los discípulos, pero Cristo no estaba, ¿verdad? Y metido. Jamás, ¿verdad? Que con miedo. Porque Cristo es sobre el mundo entero, ¿verdad? Cristo es el mismo Dios encarnado. Pero al final, Cristo domina con su palabra, sencillamente la tempestad y el viento y las olas y el mar, con su autoridad, ¿verdad? Por eso necesitamos esa autoridad para vencer al mundo también, ¿verdad? Por eso sí o sí, uno tiene que ser renacido, sellado con el Espíritu Santo, unido con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, juntamente con Cristo, vence al mundo con toda facilidad y con todo poder y autoridad del Señor, ¿verdad? Y otro acontecimiento fue así, San Mateo capítulo 14, ¿verdad? Para enseñar a Cristo, ¿verdad? Sobre la autoridad de la iglesia, sobre la importancia de permanecer en la iglesia para cada justo renacido, también Cristo, ¿verdad? Enseñó así, San Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la parca, en este caso otro ya acontecimiento, y recién vimos, ¿verdad? Y San Mateo capítulo 8, versos 23 a 27, juntamente con Cristo, ellos navegaban, ¿verdad? Pero Cristo final dominó totalmente el mundo entero, juntamente con sus discípulos. Y Cristo vino hace dos mil años, en un tiempo estaba junto con su discípulo, ¿verdad? Pero Cristo siempre dijo, yo voy a volver al Padre. Cuando yo vaya al Padre, yo enviaré el Consolador, dice, él estará con vosotros ya para siempre, ¿verdad? Entonces, y el Espíritu Santo volverá. Entonces, Cristo primero se va y de fe manda al Consolador, ¿verdad? El día 20 coste, sobre todo lo justo, quien estaba en el aposento del marco en Jerusalén, ¿verdad? Por eso ahora Cristo, hablando con esta parte, ¿verdad? Están hablando sobre la ausencia de él en un tiempo y regresa por Espíritu Santo también, ¿verdad? Sobre todo sus discípulos, quien va a ser, ¿verdad? El primer piezas del templo. El primer iglesia, iglesia primitiva en Jerusalén, ¿verdad? Por eso ahora vamos a profundizar un poco. San Mateo capítulo 14, verso 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la parca y delante de él a la otra ribera. Otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, que fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijos de Dios. Pues aquí están hablando sobre, en un tiempo de ausencia de Cristo, y de fe, Cristo regresa, ¿verdad? Cristo debe haber muerto en la cruz y por 40 días mostraba su resurrección, ¿verdad? Resucitado ante todos sus creyentes por 40 días, y de fe, Cristo subió al cielo, ¿verdad? Y despedido de su discípulo sobre el monte de los olivos, subió Cristo al cielo, ¿verdad? Entonces, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, los discípulos estaban con ausencia de Cristo casi por 10 días, ¿verdad? Y de fe, pasando 10 días, el día 20 costé. El Espíritu Santo llegó sobre ellos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, para estar junto con ellos como Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Cristo primero, con su misión de salvar al mundo entero, rescató al mundo entero, pagó la paga del pecado del mundo entero, con el Cordero de Dios cargado del pecado del mundo, y murió en la cruz, derramó su sangre. Debe haber derramado la sangre, Cristo fue sepultado parte del cuerpo, y su espíritu fue para otro lado, ¿verdad? Donde se encuentra solo espíritu sin cuerpo, solamente alma sin cuerpo. Sería en el Antiguo Testamento, Seol, en el Nuevo Testamento, y ahí están hablando, ¿verdad? Más específico, ¿verdad? El paraíso para alma justa, sin cuerpo. El Hades, almas, ¿verdad? Almas pecadoras, sin cuerpo. Porque ellos siempre esperan sus resurrecciones. Todas las almas justas en el paraíso, ¿verdad? Ellos esperan su primera resurrección, como justo, resurrección de justo. Y santo, ¿verdad? Para estar junto con Cristo sobre la nube, para participar en nada. Poda del Cordero de Dios, ¿verdad? Por siete años, mientras que pasa siete años de la tribulación en la tierra, ¿verdad? Y de fin de fin de millenio, terminando milenio, y se viene la segunda resurrección para toda alma que está en el Hades, ¿verdad? Por eso, cuando Cristo murió en la cruz, ¿verdad? Su cuerpo fue sepultado, su espíritu fue para otro lado, otro mundo, donde se encuentra toda la salma, para su declaración de que se cumplió ya la palabra, ¿verdad? Por la muerte de Cristo, así se viene ya reconfirmación para todo lo que creyeron y no creyeron también, ¿verdad? Pero cuán bendiciones ya ser salvo ahora, ¿verdad? Cuán bendito es, ¿verdad? Uno que ya falleció con la salvación, porque ya tiene esperanza confirmada y perfecta. Y cuán terrible es verdad, no creen en el Evangelio de Cristo, o equivocado, o realmente uno fallando, ¿verdad? Y su fe, porque uno se funda su fe, ¿verdad? En mucha doctrina falsa, mucha mentira. Pero ellos estarían en donde en Hades. Cuando viene esa declaración del Señor Jesucristo, se viene una turbación terrible. Por eso, ¿verdad? El libro Jacob, el libro Job, ¿verdad? El libro Job, capítulo 26, versículo 5, están hablando. Las sombras tiemblan, dice, en lo profundo. En lo profundo, ¿dónde? En Hades, donde se encuentra toda la almas pecadora realmente, ¿verdad? Ellos, ¿qué hacen? Tiemblan. Están bien, estresadas, bien, ¿verdad? Sufridas y aterrorizadas realmente, ¿verdad? Tiemblan, dice. Las sombras, ¿cómo se ven a las sombras? Sin cuerpo palpable, ¿verdad? Tangible, no tiene. Pero, ¿verdad? El alma siempre existe, entonces tiemblan, dice, ¿verdad? Por eso, cuán grande es ese ser, salvo. Cuán bendiciones es el ser, salvo, renacido. Por eso, antes de que sea tarde, cada uno tiene que estar bien, 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 bien preparado, ¿verdad? Para poder estar con Dios siempre, para siempre. Por eso, no hay otra bendición mayor que sea esta, ¿verdad? Siendo ser de renacido, de heredero de Dios, hijo de Dios. Una bendición grande. Pero, querido, debía haber muerto, ¿verdad? Sepultado su cuerpo en la tumba de María y Mateo José, ¿verdad? Y de fe a Cristo, por espíritu fue, y declaró ante todo ello. Pero, ante los vivos, con cuerpo, ¿verdad? Cristo declaró en la cruz, muriendo, dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? La salvación eterna. El plan de la salvación de Dios fue cumplido por la muerte de Cristo. Ya fue cancelado nuestro pecado total. Pasado, presente y futuro. Cristo es alfa y omega y el principio, el fin, el primer, el último. Entonces, siendo él, sobre todo, ¿verdad? Él canceló una vez por todo el tiempo. Cristo es eterno. Una vez murió por todo nuestro pecado, eternamente fue cancelado. Pero uno que llega a creer en esta realidad, esa, por gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, benditos son verdaderamente. Aún todavía no han alcanzado a creer en el Evangelio. Aún todavía hay promesa de, ¿verdad? Reposar uno en el reino de Dios todavía, ¿verdad? Entonces, tienen que ya aprovechar el tiempo máximo para poder, ¿verdad? Contactar con este Evangelio verdadero para llegar a ser salvo, antes que sea muy tarde, ¿verdad? Por eso, final Cristo y de fe haber sido resucitado, ¿verdad? Visitando allá otro mundo donde se encuentran solo almas, ¿verdad? Y declarando y al tercer día volvió en su cuerpo, por eso Cristo se resucitó. Por 40 días, Cristo mostraba, ¿verdad? Su resurrección ante sus discípulos y creyentes, ¿verdad? Y de fe, Cristo subió al cielo, que era el día de ausencia de Cristo, juntamente con sus discípulos. Pero Cristo después regresa, ¿verdad? Y entonces acá, y esa barca, ¿verdad? Primero va con doce discípulos sin Cristo. Y de repente, y ya se viene gran tempestad y hola, ¿verdad? Y ellos quedan muy bien, totalmente, ¿verdad? Atemorizado, atemorizado, ¿verdad? Y Cristo camina sobre la paz del agua. Cristo tiene esa autoridad, vencer el mundo, vencer a Satanás, vencer el pecado, vencer contra toda la tentación que viene del mundo, ¿verdad? Pero Cristo sencillamente camina sobre la paz del agua del mar. Viendo lo primero, ellos quedaron asustados. Pero Cristo dice, soy yo soy, dice, ¿verdad? No temáis, yo soy, soy yo soy, no temáis, así dice, ten ánimo. Entonces, viéndolo, ¿verdad? Sí, Cristo es realmente. Entonces, y Pedro, ¿verdad? Dice, sí, señor, tú eres. Mándame que yo vaya a ti. Entonces, Cristo dice, ven, dice, ven. Esencialmente, Cristo dijo, ven, 29, San Mateo 14, verso 29. Y él dijo, ven, y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas del mar, ¿verdad? Para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo, señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cristo no llevó, ¿verdad? Personalmente a Pedro para otro lado, aparte de la barca. Está bien, Cristo, ¿verdad? Un poco de exhortación, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tomando la mano de Pedro y la saca y lo lleva a donde a la barca. ¿Verdad? Por eso, ellos entraron, dice, ellos subieron en la barca. Cristo y Pedro, ¿verdad? Se calmó el viento, así dice. Así que Cristo, ¿verdad? Enseña sobre la autoridad de la iglesia. La barca sombra de la iglesia, ¿verdad? Sobre el mar. Cristo solo vence el mar. Camina sobre el mar. Pedro solo se hunde. Siendo pescador, no puede hundirse en el mar, ¿verdad? ¿Cómo puede pescar estar estando hundido? Ningún pescador puede, ¿verdad? Estar hundido en el mar para pescar algún pez. Jamás. Porque uno ya hundido en el mar, ya está pescado. Hundido en el mar, sumergido en el mar, sin potestad de pensar al mal, no puede rescatar alma del mal. ¿Verdad? Cualquier cantidad de personas del mal, de la potestad de Satanás. ¿Verdad? Por eso nosotros, mientras que estamos aquí en la tierra, el Señor lo se llama potestades y principados en los lugares celestiales. Cuerpo estamos aquí en la tierra, pero espíritu está. ¿Con qué? Con Dios. Con Dios estamos sentados a la tiestra del Señor, ¿verdad? Por eso nuestra ubicación espiritualmente en los lugares celestiales estamos. Cuerpo aquí en la tierra, porque somos embajadores de Cristo para rescatar a alguien. Por eso ya con esa potestad, por estar junto con Dios, Dios en nosotros, nosotros en Dios. entre el trinidad ya conocemos muy bien, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Santo, uno. Pero, según oración de Cristo, ¿verdad? San Juan, capítulo 17, ¿verdad? Cristo oro. Y también final murió en la cruz también, ¿verdad? Para que nosotros fuéramos uno con él, con Cristo, como Cristo en el Padre, Padre en Cristo, dice. Así nosotros en Cristo, Cristo en nosotros. Padre en nosotros, nosotros en el Padre. Pero somos unidos. ¿Cómo no tenemos la potestad para vencer al mundo? Para vencer a Satanás. Para vencer contra toda la tentación del mundo. ¿Cómo no tenemos esa autoridad y poder? Estando junto con Dios. Dios en Manuel. ¿Verdad? Dios con nosotros en Manuel. Dios es en Manuel, ¿verdad? Dios ya está con nosotros. Ahí está la potestad de la iglesia. Pero cada uno es débil, pero permanecido en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, fuerte. Pedro, solo débil, por eso se hundió. ¿Verdad? Se hundió, se hundió totalmente debajo del mar, ¿verdad? Ya no pudo hacer nada. Así contaminado del mar, muerto, así, ¿verdad? A nivel de vida ya no puede hacer nada. Tiene que, ¿verdad? Vivir, venciendo al mundo como victorioso, ¿verdad? Contra el mundo, contra Satanás, contra la tentación del mundo. Así, ¿verdad? Uno puede empezar a lo demás, puede rescatar otro más. Como dice, ¿verdad? El libro, carta, Judas, ¿verdad? Salvar a otros convenciéndolo, dice, convenciéndolo, ¿verdad? Por eso, esa autoridad mora en la iglesia de Cristo. Poder de salvar, poder de pescar a los hombres como pescadores, pero estando encima del mar, dominando el mar, ¿verdad? Así pueden trabajar como pescadores hombres. Pedro fue llamado como pescador de hombre, pero solito no puede. En la barca, juntamente con la iglesia. Por eso, Cristo aquí está mostrando sobre la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Con ella sí, Pedro funcionaría como buen pescador, ¿verdad? Solo no funciona. Por eso, en este caso, también el mar simboliza el mundo, ¿verdad? Por eso Cristo venció el mundo, Pedro no. Solito no, Pedro, pero con la iglesia sí, vence el mundo. Entonces, el mundo es el mar, el mar es el mundo donde el diablo domina realmente, ¿verdad? Por eso aquí, y como les decía, estamos hablando sobre cuatro manifestaciones de cuatro bestias, ¿verdad? Cuatro bestias, cuatro imperios, cuatro emperadores, ¿verdad? Entonces, así también el capítulo 7, por eso tiene que entender, ¿verdad? El mar es el mundo, ¿verdad? Daniel capítulo 7, versículo 2, según el sueño que Dios dio a Daniel. Sí, este es puro sueño, pero según la revelación de Dios. Pero una cosa también quisiera hablar, en esa etapa, ¿verdad? Etapa de Daniel, Dios hablaba con Daniel por sueño. Dios se reveló también su plan, también a Nabucodonosor, por medio del sueño, ¿verdad? Por eso, aquí en el libro Daniel, él constantemente se manifiestan sueños, y sueños, sueños. Pero no se equivoquen en una cosa, pues antes de entrar, ¿verdad? Para compartir este detalle, y realmente quisiera también que sepan, y entiendan, y distingan bien sobre el sueño también, ¿verdad? Aún mucha gente creen, ¿verdad? Hoy en día, Dios habla aún por su sueño. Está equivocado, muy equivocado, Dios no habla más por sueño. Pueden tener sueño, ¿verdad? Porque siendo humano, ¿verdad? Muy creativo, una u otra, ¿verdad? Imaginación, cualquier cosa, ¿verdad? Se pegan con su sueño, y se manifiesta por sueño. Pero este sueño nunca puede ser mensaje de Dios, jamás. ¿Sí? Si uno enseña así, ¿verdad? Dios habla por sueño, está enseñando equivocadamente a mucha gente. ¿Verdad? Uno cree, y deposita su fe, en los sueños que hayan tenido ustedes. Ustedes están maltratando con su alma también, ¿verdad? Porque Dios no habla por su sueño. Por eso un poquito este sueño, y anteriormente era verdad gran instrumento, con que Dios se manifestaba, con su mensaje, con su profeta, con sus siervos, ¿verdad? Pero hoy en día, ¿verdad? No. ¿Por qué? La Biblia dice así, vamos a ver un poco para aprender. A nivel de sueño un poquito, quisiera tocar, ¿verdad? Para que aprendamos paso a paso, ¿verdad? Y pueden buscar el libro hebreo, capítulo uno. El libro. Capítulo uno, vamos a ver. El libro hebreo, capítulo uno, verso uno. Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, o los profetas. En estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, en las alturas. Esto tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por eso acá, Señor dice, ¿verdad? Verso uno, Dios dice, Dios, Dios habiendo hablado, habiendo hablado, ya pasado, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, tiempo pasado. A los, y otra vez, Dios, habiendo hablado, ya tiempo pasado, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, o los profetas. Pero que dice, verso dos, en esto, posterior día, ya tiene que entender, ¿verdad? Cuando vino hace dos y mil años, ya Dios ve como posterior días. Hoy en día, ¿cómo se llama? No posterior día, el final del posterior día, más bien serio. ¿Verdad? Desde que Cristo vino hace dos mil años, ya era tiempo, ¿verdad? Final. Así, ¿verdad? Posterior día, ¿verdad? Como dice Hebreo, capítulo nueve, verso veintiséis. De otra manera, le hubiera sido necesario, padecer muchas veces, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, cuando Cristo vino hace dos mil años, para salvar al mundo con su sangre, ¿verdad? Era ya en la consumación de los siglos, así los posteriores días, ¿verdad? Se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado. Pero para quitar el pecado del mundo entero, por medio de su cuerpo, ¿verdad? Sobre el cual se cargó el mundo, pecado del mundo entero, grito final, fue sacrificado, derramó su sangre, murió en la cruz, para salvarlo una vez para siempre, de todos los pecados. Así que, pecado pasado, presente y futuro, también, ¿verdad? Una vez para siempre. ¿Cuándo grito manifestó? ¿Cuándo grito vino? En la consumación, dice, en la consumación de los siglos. Así que grito vino, en los tiempos posteriores, posteriores día, grito vivo. ¿Sí? Por eso, y aquí, ¿verdad? Hebreo capítulo 1, verso 2, dice, en estos posteriores días, hoy en día, cuando vino Jesucristo, se menciona en estos posteriores días, dice, en estos posteriores días, nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Hijo Jesús, ¿verdad? ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Por quién asimismo el universo? Así hizo el universo. ¿Cuándo Dios hizo el universo? ¿Con quién hizo el universo? Con su palabra. Con el verbo. Verbo es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, y Génesis capítulo 1, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Siempre, cada día, Dios dijo, por su palabra, Dios hizo el verbo, es el Dios, dice, ¿verdad? Por eso, él fue encarnado hace dos mil años, en los posteriores días, ¿verdad? Por eso dice, primera, en los San Juan capítulo 1, en el principio, en el principio, el verbo, el verbo, verá, con Dios, el verbo, verá, Dios dice, ¿verdad? Aquel verbo que había hecho universo, ¿verdad? Fue hecho carne. ¿Quién es? Aquel verbo que había hecho universo, fue hecho carne. ¿Quién es? Cristo mismo. Por eso, Cristo se llama palabra de Dios también, el verbo, El verbo. Entonces, y ya Dios hoy en día habla por su hijo, dice, por eso, toda la palabra de hijo Jesús está ya escrita en el libro, ¿verdad? Tiene haber Cristo oído al cielo, eligiendo a sus apóstoles, escribe cada palabra, pero último apóstol, quien termina de escribir el último libro de la Biblia, es apóstol Juan, pues apóstol Juan vivió hasta supe que es once apóstoles, incluso apóstol Pablo también, todos murieron verdad martirizados, pero único vivió, el único que vivió hasta, que es el apóstol Juan, por eso apóstol Juan termina de escribir, verdad, este libro de Jehová, libro de la provincia, libro de Dios total, verdad, por eso, y ya realmente Dios no hablan hoy en día jamás por sueños, sino por su escritura, por su palabra, pero no más ni menos, verdad, revelación de Dios, excepto la Biblia, verdad, así que no existe ninguna otra revelación, o profecía fuera de la Biblia, si, por eso, Dios habla por su hijo, Jesús, verbo, cuya palabra está escrita en el libro total, por eso, cuando se cierra verdad la Biblia, dice así, como Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, yo te explico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, si y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro, así que no puede, verdad, no puede jamás, verdad, y añadir alguna cosita más que el libro de Dios, nadie puede quitar, verdad, el libro del Dios, algo que está escrita, es perfecto, así que perfecta revelación, perfecta profecía de Dios, está en la Biblia total, invocable, indominable, inmanipulable, entonces, si ustedes oye por su sueño, diablo fácilmente puede engañar a ustedes, antes de completar santa Biblia, como el mensaje completo de nuestro Dios, si Dios hablaba, verdad, por sueño, por la visión, verdad, y también hablando directo, también enviando ángeles, por una u otra forma, Dios siempre estaba, verdad, revelando su verdad, y su voluntad, su profecía, pero, debía haber completado, como último escritor apóstol Juan, verdad, el libro de Jehová, libro de Dios, la santa Biblia, ya no más ni menos, tal como te escribe en la Biblia, se cumple 100%, por eso hoy en día, el sueño, no es el método, con que Dios habla a uno, jamás, así, tiene que cuidar, para que no se engañe, por el diablo, no caiga en las manos del diablo, también, verdad, por eso primero, no tiene que enseñar así, no tiene que aprender así, ni practicarlo así, verdad, por eso, aquí, Daniel capítulo 7, están hablando del sueño, que él tuvo, esto es, esa época, si Dios habló por sueño, verdad, a su siervo, a su profeta, Daniel, para revelarse, por eso aquí aprendemos, verdad, como revelación de Dios, por medio del sueño, que tuvo Daniel, por eso Daniel capítulo 7, verso 2, dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión, de noche, y aquí, que los cuatro vientos del cielo, combatían, combatían, en el gran mar, ese gran mar, ese mundo, diablo domina sobre el mundo, verdad, y cuatro bestias, dice, cuatro bestias, grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar, por eso, primera bestia, salían como león, segundo, era como oso, tercera, era leopardo, cuarto, cuarta bestia, verdad, eran bien espantosas, dice, y temible, y en gran manera, fuerte, pues aquí están hablando, manifestación de cuatro imperios, verdad, primer imperio, que se menciona acá, Daniel capítulo 7, sería, imperio, babilónico, segundo, era medepérsico, tercero, era grie, imperio griego, cuarto, era Roma, imperio romano, verdad, por eso, el característica de, como babilonia, verdad, como león, tercero, era como oso, segundo, verdad, era característica, verdad, como oso, y tercero, era como leopardo, verdad, por eso, aquí están hablando, primer, tres, y, imperio, característica de imperio, tres, imperio, que se menciona como león, y oso, y leopardo, verdad, y entonces, aquí, cuarta, verdad, y, bestia, verdad, era, su imagen, era bien espantosa, y temible, y en gran manera, fuerte, así dice, entonces, aquí, llegando, verdad, y volviendo, el apocalipsis capítulo 13, verso 1, el apocalipsis capítulo 13, verso 1, dice, me paré sobre la arena del mar, y vi, dice, subir del mar, una bestia, que tenía siete cabezas, y, diez cuernos, y en sus cuernos, diez, diademas, y sobre sus cabezas, un nombre, las vemos, dice, entonces, vamos a enchequear un poco, aquí aparece, verdad, siete cabezas, y diez cuernos, diez cabezas, y siete cabezas, ¿cuál será siete cabezas? Sí, este siete cabezas sería, verdad, siete, siete imperios, verdad, siete imperios, bestia, verdad, con siete cabezas, así, cabeza de, bestia sería siete, verdad, última cabeza, verdad, con diez cuernos, ahí aparece, verdad, entonces, una bestia, siete cabezas, y diez cuernos, ¿sí? Pues recién contamos, verdad, y saliendo esa bestia del mar, del mundo, quien domina el mundo, diablo domina el mundo, según característica del diablo, quien dominante, quien es dominante del mundo, verdad, sale cada bestia, entonces, recordando, verdad, del sueño, de Daniel, de Daniel, que estás, Daniel, capítulo siete, verdad, ahí se manifesta cuatro bestias, ¿sí o no? Babilonia, Medepersia, y Grecia, y Roma, ¿sí? Entonces, con esta bestia que aparece, Apocalipsis, capítulo trece, ¿verdad? Sería ya, en este caso, ya cinco, verdad, bestia, están hablando cinco, y imperios. Entonces, antes, verdad, antes de Babilonia, había dos cabezas más, por eso, cada cabeza de bestia significa, imperio, verdad, que se habían levantado anteriormente, verdad, y empezando, Daniel, no, empezando de Babilonia, verdad, en el libro de Daniel, capítulo siete, y hasta Apocalipsis, capítulo trece, verso uno, sería, verdad, ya cinco imperios, están presentados, ¿cuál será dos anterior? Antes de que se levantara Babilonia, verdad, ¿qué imperio estaba dominando en el mundo? Había dos dominantes grandes, verdad, cuál, era Asiria, y Egipto. Pero Asiria se llama un imperio, verdad, grande, que también siempre molestaba al pueblo de Israel, también, verdad, Egipto también, hasta, verdad, oprimir el pueblo de Israel, también, verdad, entonces, se manifiesta, antes de cinco imperios, se manifiesta dos imperios más, Asiria y Egipto, entonces, en totalidad, siete imperios sería, verdad, ¿sí? Por eso, en este caso, y siete, como se llama, séptima, séptima cabeza, trae, verdad, diez cuernos, por eso, cada cuerno, tiene su diadema, dice, diadema, como una corona, verdad, diadema, como corona real, una cosa, como si fuera ello, como, ya se presenta como reyes, verdad, diez reyes, así, diez, verdad, y dinastía puede ser, verdad, una cosa, encima de diez dinastías, se sienta como cabeza, verdad, entonces, eres emperador, sería, por eso, esto sí, se presenta hoy en día como anticristo, que está por venir también, verdad, entonces aquí, una cosa, y vamos a también estudiar, y por qué aquí, ¿cuál es entonces? Diez cuernos, diez, diez cuernos, siempre cuernos, verdad, como una dinastía, verdad, y, profundizando un poquito una cosa, aquí vamos a ver, desde la época de apóstol, Pablo, siempre se mencionaba una cosa, vamos a ver un poco aquí, segunda, tesalonicense, capítulo 2, el libro, segunda, tesalonicense, capítulo 2, este verso 1, segunda, tesalonicense, capítulo 2, versículo 1, si yo leo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos, que nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, nadie os engañe en gran manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose a san por Dios, está hablando aquí, verdad, eso no se, no se conmueva, verdad, por ninguna otra cosa, verdad, no, no piense, verdad, y, con, como se llama, interpretación privada, verdad, según su parecer, según su desea, según opinión, porque siempre, siempre Dios da, verdad, señales, cada cosa, señal bien indicativa, verdad, entonces uno tiene que observar cómo están pasando las señales, verdad, indicativa del final del tiempo, entonces, y tiene que observar, dice, por eso, entre muchas señales indicativas del final del tiempo, verdad, señor presenta, verdad, manifestación de dos cosas, primero en la apostasía, segundo aquí, y manifestación de hombre de precisión, hombre de pecado, quien es anticristo, quien es el, emperador, mundial, verdad, que van a manifestar como la bestia, verdad, como la bestia que sale del mar, verdad, con autoridad del diablo que domina el mundo, que se compara con el mar, verdad, él, verdad, se levanta como una bestia, como séptima bestia, para gobernar el mundo entero, verdad, pero cuando se manifieste, verdad, este, ya como, séptima, séptimo cabeza, verdad, de esta bestia final, verdad, y debería andar en el mundo entero, con apostasía, por eso, primero, apostasía se menciona, y de fe viene manifestación de hombre de pecado, verdad, hijo de perdición, como suena hoy en día, a nivel espiritual, como se ve, caótico, totalmente caótico, el mundo espiritual, está totalmente caótico, porque, según cada uno, verdad, si son iglesia y congregaciones, verdad, pero, no está para nada preparado, no está condicionada, para ser, como una iglesia verdadera de Cristo, siendo pecadores, se reúnen un montón de pecadores, se reúnen, verdad, siempre, y entre todos los pecadores, realmente alaban, a Dios, verdad, según ellos, llevan culto también, pero Dios no está con ningún pecador, entonces, se ocurren, verdad, una doctrina bien falsificada, hasta evangelio, totalmente falsificado, pero, muchas veces, según uno, creen que son evangélicos, pero siguen siendo pecadores, según uno, creen muy bien en el evangelio, pero siempre son pecadores, siguen pidiendo perdón, haciendo oración de fe, siendo bautizado, en diferentes modos, pero intenta, para alejados de ser libre, ese es el pecador, verdad, pero sigue siendo pecadores, no tienen ninguna autoridad, sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el pecado, porque siendo pecadores, están sujetos, escalizados por el pecado, verdad, cómo podrían dominar, cómo podrían dominar el mundo, cómo dominaría, verdad, su, y su carne, su verdad, característica, pecaminoso, y su cuerpo, no puede, sujeto a satán al pecado, también, uno, verdad, no podrían estar, verdad, encima de ello, hundido en el mal, no tiene ninguna autoridad, sobre el mundo, no pueden predicar, tampoco para rescatar otra alma, tampoco, siendo uno mismo pecador, a quien podría salvar, uno está bajo la tiniebla, a quien podría dar la luz, uno está muerto, a quien pueden dar la vida, lo que uno no tiene, no puede dárselo nunca, a nadie, por eso, hoy en día, verdad, apostasía, está nopriendo todo el mundo, mientras que se predica el evangelio, hasta con fin de la tierra, verdad, diablo aprovechan, verdad, e ignorancia de uno, altive de uno, e incredulidad de uno, ahí está sembrando, verdad, una apostasía terrible, doctrina falsa, adulterando la palabra, una otra forma, entonces, formando, verdad, muchísima doctrina falsa, en la cual uno se aferran, uno final, terminan creyendo en, equivocadamente, en una mentira, una doctrina falsa, entonces, final uno, se conecta con el Espíritu Santo, final, aún están todavía sujetos a Satanás, todavía, verdad, la apostasía, en la cual, apóstol Pablo, por medio de segunda, de la tercera, de la licencia, capítulo 2, verso 3, habla verdad, ya está, ocurriendo totalmente, está expandida, en occidente, en oriente, todo lado está así, y también, verdad, huele hoy en día, verdad, ya el hombre de perdición, el hijo de pecado, ya huele mucho, verdad, porque hoy en día, cada país, se están cambiando la ley, según corrupción, según ateísmo, según exigencia, de este hombre, verdad, hombre de perdición, hombre de pecado, detrás, está manipulando el mundo, con su economía potente, verdad, manipular detrás, por eso, hoy en día, ustedes pueden oír, verdad, nuevo orden mundial, si o no, el iluminati, masonería, montón de ese tipo de cosas, ya se nombra también, verdad, ellos están detrás de todo, porque Dios no permite, que ellos salgan a la luz, verdad, aún todavía, hasta que, la iglesia, se haya quitada, del mundo, por el rapto, de la iglesia, verdad, no pueden salir a la luz, todavía, porque el Espíritu Santo, está junto con su iglesia, aún, verdad, rescatando alma, todavía, entonces, mientras que está, por la iglesia, verdad, la luz en el mundo, diablo, verdad, aún no puede presentar, todavía, anticristo, ante toda la multitud, de gente total, todavía, por eso, acá, señal si existe, ya se ocurren, si ya se han cumplido, verdad, segunda de esa renuncia, ese capítulo 2, verso 1 a 4, pero después dice, verso 5, no os acordáis, que cuando yo estaba, todavía con vosotros, vos decía esto, y ahora, vosotros sabéis, lo que lo detiene, a fin de que a su débito tiempo, se manifieste, bien, el anticristo, así es, séptima cabeza, séptima cabeza, aún no se ha manifestado, dice, verdad, está allá, pero aún no puede manifestarse, detrás, está manipulando, como dice, hoy en día, el gobierno de sombra, verdad, hasta los Estados Unidos, se manipula, dice, por este gobierno sombra, que manipula la economía del mundo, en monopolio, verdad, realmente, mucho detalle, está ocurriendo hoy en día, realmente tal, como es que escribe en la Biblia, verdad, si, por eso acá, y porque no vamos a profundizar, segunda, de esa adolescencia, capítulo 2, verso 5, y no os acordáis, que cuando yo estaba, todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis, lo que lo detiene, a fin de que a su débito tiempo, se manifieste, porque ya está en acción, ya está en acción, el misterio de la iniquidad, así, misterio de iniquidad, así, misterio, misterio, distinta, ocultista, satanista, también, verdad, y el misterio de la iniquidad, dice, el evangelio de Cristo, es misterio, misterio de Cristo, se llama, y la iglesia, misterio de Cristo, así se dice en la Biblia, en el libro, Efesios, capítulo 3, verdad, entonces, Cristo es el protagonista, del misterio, del evangelio, y la iglesia, pero aquí están hablando, otro misterio, misterio de la iniquidad, ¿sí? está hablando, misterio, 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 ericicismo, o, verdad, ocultismo, o satanismo, de la iniquidad, de la maldad, de impiedad, de realidad, el diablo domina, ¿no? pero con gran potencia, no puede salir a la luz, pero detrás se está manejando, manipulando el mundo entero, ¿por qué? cuando, de repente, verdad, por, por un segundo de cerrar y abrir de ojo, ya Cristo lleva a su iglesia, entonces, entra directamente el mundo entero, en la tribulación por siete años, así que, a nivel de régimen, a nivel de la ley, a nivel sistema, todo tiene que estar ya preparado, ¿sí o no? porque cuando se quita la iglesia, juntamente con el Espíritu Santo, para arriba, cuando vengan nuestros señores, Jesucristo, el mundo queda sin iglesia, sin Espíritu Santo, sin luz, entonces, diablo, verdad, ya presenta esa peste, que está bien preparada, verdad, entonces, presentando ya séptimo, verdad, séptima cabeza, quién va a ser anticristo, final del tiempo, verdad, se va a presentar, ante todo el mundo entero, por eso, está en acción preparativa, verdad, para, ya como, dominar por siete años, esa peste, anticristo, hombre, diablo, así que, anticristo va a ser, verdad, siendo hombre, tiene figura de hombre, verdad, desde cabeza, planta y pie, igual a nosotros, verdad, pero él va a ser presentación, de satra, mismo, presento, dominaría el mundo, con gran destrucción, con gran temibilidad, y también con gran crueldad, también, por eso, dios, muchas veces, repetidamente, dice, verdad, a un nosotros pasando, estudiando el apocalipsis, dice, ay, 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 los que moran en la tierra, dice, porque se va a venir, destrucción y destrucción, terrible, por eso, acá, está hablando, versículo, siete, otra vez, porque, ya está en acción, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, ahí dice alguien, verdad, hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado, de en medio, quien es el que, está, verdad, y deteniéndolo, el Espíritu Santo, juntamente con su iglesia, por eso, aún todo debe en el mundo, verdad, y, se mantiene tal como hoy en día, cuando se quite el Espíritu Santo, juntamente con su iglesia, por el rapto de la iglesia, ya el mundo se entra, en una tribulación, terrible, pues aquí, poquito, vamos a ver, entonces, cuando diablo, verdad, cuando diablo, presenta este anticristo, verdad, ya como su presentación, con qué, cómo se va a manifestar, acá dice, segunda tercera, en la licencia, capítulo 2, versículo 8, y entonces, se manifestará, aquel iniquo, a quien el Señor matará, esto viene, de fe terminal, de guerra a Maquetón, verdad, por Cristo, que mata, verdad, anticristo, final, verdad, se termina, como se llama, que era en Maquetón, Maquetón en griego, en hebreo, Megiddo, Megiddo es, verdad, un lugar, Sanura, verdad, Sanura, la pal de Ciudad Jerusalén, ahí se brota, tercera guerra mundial, y expande para todo el mundo, verdad, pero final, Cristo, verdad, debe haber terminado, siete años de la boda de Cordero, verdad, juntamente con su iglesia, él va a bajar a la tierra, verdad, para preparativo, la tierra para entrar en milenio, juntamente con su novia, llamada iglesia, pero primero él mata al anticristo, por eso acá están hablando, versículo, capítulo 2, de 2 Tessalonicense, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inimigo, a quien el Señor matará, con el espíritu de época, con el poder de su palabra, y destruirá con él el resplandor de su venida, dice, ahora Cristo ya ateriza al final, verdad, para matar a anticristo, pero acá vemos, versículo 9, y inimigo, cuyo advenimiento, su venida de anticristo, verdad, es por obra de Satanás, dice, con gran poder y señales, y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para quien, para quien se manifiesta, que anticristo, con obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para quien, para los que se pierden, que significa los que se pierden, los que no son salvos, los que no son renacidos, por eso, los que se quedan en la tierra, entrando en la tribulación, ahí no está la iglesia, no más, verdad, por eso, los que se pierden, son aún pecadores, por ejemplo, ahora ya Cristo viene, los que se pierden, quienes son todos, los que son pecadores, se quedan aquí en la tierra, sea quien sea, con pecado, todos se quedan en la tierra, porque con pecado, no puede unirse con el Espíritu Santo, no puede sellarse con el Espíritu Santo, nunca, verdad, por eso, aquí están hablando, y, para los que se pierden, verdad, para los que se quedan en la tierra, como moradores en la tierra, como dice, Apocalipsis capítulo 8, último verso, los que moran en la tierra, ellos son los que se pierden, por cuando no recibieron el amor de la verdad, para ser salvo, así que no son salvos, porque no recibieron amor de la verdad, Cristo, verdad, para ser salvos, así que no son salvos, por el saso, el Evangelio verdadero, creyendo cualquier mentira, cualquier apostasía, cualquier doctrina falsa, tiene fe, según ellos, se quedan, porque no son renacidos todavía, verdad, por eso, ellos se quedan, entran en la tribulación, verdad, a quien manifiesta, todo ese manipulación del diablo, juntamente, con anticristo, a los que se pierden, su origen ante Dios como pecador, y final, verdad, se cae en qué, en el Evangelio, creyendo en el Evangelio, uno renace, sellado con el Espíritu Santo, bendito sea, pero el Señor siempre dice, arrepentidos, y creer en el Evangelio, porque no puede creer en el Evangelio verdadero, no está arrepentido, que es arrepentir, pedir perdón, no, arrepentirse es, dejar creer toda mentira, para creer en la verdad, porque no pueden creer dos cosas, ustedes creen en la verdad, no pueden creer en la mentira nunca, si ustedes creen en la mentira, jamás puede creer en la verdad, tampoco, pero mientras uno creen en la mentira, no pueden creer en el Evangelio, por eso arrepentido, dice, arrepentido, si creer en el Evangelio, ahí cae Espíritu Santo, ahí viene, vive eterno, José verso 12, a fin de que sean condenados, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, así termina mal, termina mal, no creyendo en la verdad, porque su alma, bajo condenación, ya termina con toda destrucción, desde donde va, muriendo esa época, en la tribulación al Hades, y segunda, resurrección, se resucitan ellos todos pecadores, y juzgados, culpabilizados, ¿a dónde van? Juntamente con el diablo, al fuego eterno, ya para siempre, maldición, maldición total, por eso siempre la maldición está para, diablo, no para pecadores, por el diablo, para ser bendito de Dios, tiene que ser santo, justo, limpio, con pecado, siempre viene maldición, y muerto, Satanás está en sí, sí, por eso, y aquí están hablando de esa estructura, verdad, relacionado con Apocalipsis capítulo 13, en verdad, en Apocalipsis capítulo 13, donde leímos, por eso aquí están hablando siete cabezas, última cabeza, es verdad, anticristo, que se va a manifestar, ¿qué será? Diez cuernos, diez cuernos, con última cabeza, séptima cabeza, que se manifiesta, verdad, ¿qué será? Si esto también, si hay mucho que compartir, verdad, y entonces, y por el tiempo, hoy no puedo, verdad, entonces, hoy en ocho, y segunda parte de Apocalipsis capítulo 13, verdad, una bestia que sale del mal, vamos a seguir compartiéndose, también, verdad, sí, realmente importante, ahora ya que esté bien confirmado con su renacimiento, sellado con el Espíritu Santo, sino muy tarde, muy tarde, pues, a nivel de señal, indicativa del final del mundo, verdad, ya está cumplida, 100%, en cualquier momento ya Cristo bien, verdad, entonces se ocurre todo al comité escrito en la Biblia, verdad, a nivel de maldición en la tierra, a nivel de bendición en el cielo, juntamente con su justo, con su santo, con Cristo, se divide, verdad, así ya, para siempre se va a ocurrir, ¿sí? Por eso, y espero, verdad, cada uno que esté bien, pero bien seguro, y preparado ya, verdad, para estar juntamente con Cristo, siendo santo, limpio, justo, sellado con el Espíritu Santo, que no puede participar en la poda del poder de Dios, entonces, hoy en ocho, vamos a seguir, verdad, compartiendo sobre diez cuernos, y cada detalle, verdad, y sobre, y, sí, el funcionamiento de la bestia, en qué modo se va a manifestar ante el mundo presentado, verdad, como un poderoso, cada cosa ahí se manifiesta, ¿sí? Entonces, hoy, hasta aquí, vamos a compartir, Señor, muchas gracias por su gran misericordia y amor que tiene para con cada uno de nosotros, bendiga el Señor a todos nuestros hermanos y hermanas, grandemente, y también nuestros oyentes invitados, para el estudio bíblico Apocalipsis, para que nadie se pierda, sino todos, 100% sea salvo, Señor, realmente siendo justo renacido, tenemos que estar bien activos en compartir este Evangelio sin cesar, y también todo que no son renacidos, ya no hay tiempo, tienen que apresurarse ya para conectarse con el Evangelio verdadero, Señor, que abra un buen camino, para que realmente estemos, Señor, contactando con diferente grupo para rescatarlo, por su gran salvación y gran esperanza, y gozo y alegría y felicidad, realmente, Señor, día con día no está su reposo profundo en nuestra alma, y alegría tan grande, en nuestro espíritu, Señor, día con día, por su presencia, por el Espíritu Santo, Señor, gracias, Señor, por todo, y bendiga, Señor, a todos, que participantes del seminario bíblico, que pasamos la semana pasada, para que ellos sigan oyendo, aprendiendo, conectando con iglesia, congregando también, para que puedan estar realmente bien preparados para la venida de Cristo, y predicar muchas almas, gracias, Señor, todo ahí, dejamos todo en sus manos, y oramos en el nombre de nuestro Señor, Jesús, y mañana, vamos a tener, verdad, seminario bíblico para niños, muy importante, hasta niños tienen que ser salvos, renacidos, porque nacen con pecados, sí o no, por eso, cualquier niño que tienen, verdad, inteligencia, y también funcionamiento de conciencia, ellos mismos saben que son pecadores, por eso tienen que ser salvos, mañana a las 11 por Zoom, vamos a compartir, si alguno están oyendo por Facebook, YouTube, puede escribir, pidiendo, clic en link de Zoom, verdad, entonces vamos a mandárselo, y por eso estemos total, verdad, y pendiente, en rescatar nuestro niño, quien sea, verdad, quien sea, todo quien está alrededor de nosotros, sea bendecido, total en Cristo, y a la tarde, a las 2 de la tarde, hay reunión de jóvenes, verdad, y a las 7, hay reunión, ya como por cada arena, ha sido, verdad, evangelización, y mañana, pasado mañana, el domingo a las 11 de la mañana, siempre llamamos culto presencial, en nuestra iglesia, ubicado, verdad, 200 metros de Repreter, verdad, al oeste y 50 al norte, ahí está un local grande, ahí, siempre, en nuestra iglesia, San José, nos reunimos, todos ustedes están invitados, ahí nos vemos, bien, no pueden llegar, en el culto presencial, por alguna dificultad, a nivel de salud, verdad, pueden quedarse con Zoom, ahí siempre, nos veremos en el culto, y a la tarde, verdad, a la noche, a las 7 también, cada uno de los hermanos, estarían, verdad, predicando, renacido, evangelizando, entonces, hoy, hasta aquí, vamos a compartir, muchos saludos, a toda su familia, a la par de ustedes, y mañana, y pasado mañana, nos vemos, hasta luego, gracias.